En ese sentido, invitamos a pasar adelante a la Construcción Civil del Perú, las federaciones del Perú. La República se entrega de la medalla con el grado de comendador. La República se entrega de la medalla con el grado de oficial. La República se entrega de la medalla con el grado de gran cruz. Ahora, la señora Presidenta de la República se entrega de la medalla con el grado de gran cruz con el grado de gran oficial. La República se entrega de la medalla con el grado de comendador. Y el ministro de Trabajo se entrega de la medalla con el grado de comendador. Señores representantes de organismos internacionales, distinguidas autoridades, estimadas y estimados condecorados con la Orden de Trabajo, edición 2024. Señoras y señores, me genera gran emoción reconocer en ustedes la labor de millones de compatriotas que trabajan día a día para salir adelante y también para sacar adelante a nuestro querido Perú. Hoy, con ocasión del Día del Trabajo, rendimos homenaje a todos los peruanos, a todas las peruanas de bien, profesionales, técnicos, obreros, agricultores, pescadores, mineros, trabajadores de construcción civil, de la gastronomía, el turismo, trabajadoras del hogar, comerciantes y a todos aquellos que ponen el hombro para impulsar el desarrollo de nuestra querida patria. Hoy saludamos especialmente la destacable labor de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y también de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. Nuevamente les pido un aplauso para ellos. Un aplauso porque es tremendo ejemplo para la democracia de nuestro país, que en diálogo todo es posible. Demuestran así que la unión y el consenso es posible cuando el objetivo común es el progreso y la búsqueda sincera de soluciones viables y duraderas. De igual forma, me complace que se reconozca hoy con la Orden de Trabajo a Felicitas Bazán y a Gloria Solórzano, valerosas mujeres que desde diferentes posiciones contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo de muchos peruanos, de muchas peruanas. Ellas han ayudado a otras mujeres a incorporarse a actividades productivas, sacándolas de la economía informal, las han motivado a ser representantes de sus colectivos en espacios de diálogo social y han ayudado a modificar y disminuir estereotipos de género. Hoy también homenajeamos a los que nos precedieron y cuyas acciones nos siguen guiando, pues tienen en vigencia. Don Víctor Raúl Aya de la Torre, el histórico líder social que como presidente de la Asamblea Constituyente redactó la Constitución Política del Perú de 1979, impulsó el progreso, reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho constitucional y promovió que por primera vez en la historia del Perú se establezca un capítulo específico sobre el trabajo en nuestra Carta Magna. También reconocemos la investigación científica y a la academia a través de Víctor Ferro Walter Alba. Víctor desde la enseñanza del derecho laboral en la cátedra universitaria y su destacada trayectoria profesional en el ejercicio del derecho. Y Walter, por su parte, marcó un hito en la historia del Perú con el descubrimiento de la tumba del señor de Zipán. El entierro funerario más rico de América, develando la cultura mochica al mundo y atrayendo consigo desarrollo comercial y turístico para las comunidades aledañas y poner a nuestro querido Perú en el ojo del mundo. Mediante la orden del trabajo agradecemos también a la Fundación Romero, que se ha convertido en un aliado importante para el Estado, ayudándonos a mejorar las capacidades cognitivas, técnicas y tecnológicas de peruanas y peruanos. Reconozco mucho, ministro del MIRIS, que el Grupo Romero nos regaló 100 mil becas para capacitar a las mujeres del Perú, tenemos que ejecutar esas 100 mil becas, ministro del MIRIS, para tener a 100 mil mujeres capacitadas a nivel nacional. Esto mediante las becas y capacitaciones que brindan de la mano con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero también con otros ministerios, como fue con el MIRIS en el 2022, para seguir formando y forjando capítulo humano competitivo en el Perú. Con mucho gusto también rendimos homenaje a los magistrados y jueces de todo el Perú, a través del doctor Javier Arevalo, primer abogado laboralista que alcanza la gran responsabilidad de presidir el Poder Judicial y el doctor Gino Yangali, juez supremo especializado en materia laboral con gran trayectoria académica y profesional. Antes de concluir, quisiera evocar la esencia de la condecoración de la orden de trabajo que tiene ya 60 años de historia. En este tiempo hemos consolidado nuestra democracia, hemos hecho de nuestro país un Perú más justo con una economía estable. Y seguimos promoviendo la inversión para la generación de más y mejor empleo, respetando los derechos laborales fundamentales de los cuales el gobierno está comprometido. Este compromiso implica seguir fuertes, dignos y firmes, con las manos limpias y la frente en alto, en el objetivo de promover el progreso y desarrollo del país y generar más oportunidades para nuestros compatriotas. Lo continuaremos haciendo en unidad, en consenso, en un solo abrazo y en un solo puño por el amor a nuestra patria, en ese ejemplo que nos da construcción civil y capeco. Todos juntos y unidos y firmes y fuertes podemos seguir avanzando con el desarrollo de nuestro país. Desde el gobierno hacemos una gestión inclusiva, estamos llegando a los lugares más distantes de la capital, seguiremos entrelazando el desarrollo de los que menos se ven, a los invisibles, a las personas vulnerables. Hoy en el Día del Trabajo quiero abrazar a cada uno de los trabajadores y trabajadores de todo el Perú y desearles feliz Día del Trabajo a todas ustedes y Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.